Miguel Vargas Maldonado, presidente del Partido Revolucionario Dominicano, se encuentra en Nueva York, participó en la reunión anual de la Internacional Socialista en compañía de Luisa Ayala, secretario general de este organismo. Continuó con la campaña Operación Rescate, donde reunió a las seccionales del PRD en los Estados Unidos y juramentó a decenas de integrantes de FDMUSD Juvenil. Cuestionado sobre el tema haitiano, señaló que la República Dominicana no tiene solución al mismo. Que quede muy claro que no hay solución dominicana para la crisis haitiana. El gobierno debe asumir la defensa de nuestra soberanía, la integridad de nuestro territorio y de nuestro pueblo. Anunció que en las elecciones del 2024, esa organización política participará con candidaturas propias en todos los niveles. El PRD ha decidido caminar solo, crear su propio espacio y crear su propio candidato y candidata que lo estamos haciendo allá en la República Dominicana. Para lo último, Manuel Ruiz, Nueva York. Gracias a este grupo de...